Chuparle de la piz... Cobra todo lo que le piden, cobra todo lo que le piden No echa oreja, no echa oreja la primera amarilla nadera Porque tampoco había sido una mano, eh, ni faun ni nada Le mete una suena amarilla, lo echa Le regalan tiranuda en la megaluna Ahí, Monetti que la saca, que era el rebote Hijo de mi puta, Laborni La pincha de tu madre, Laborni Como obviamente todo guapo pedía que continúe en el combate, pero...